RACERS, ARRANQUEN MOTORES Y QUE GANE LA MEJOR DRAG QUEEN QUE GUAPA ESTA SUPREM LA CATEGORÍA ES REINA DE TU CIUDAD REINA DE TU CIUDAD WOW LA SALA GOLDEN ABRE SUS CUERTAS DE NUEVO LA REINA DE MI CIUDAD SIN NINGUNA DUDA ES LA DAMA DE CHE LA DAMA DE CHE LA DAMA DE CHE LA LENGUA LA REINA DE MI CIUDAD Y ES MUY IMPORTANTE TENER DOS RUEDAS DE REPUESTO SIEMPRE A MANO POR LO QUE PUEDA PASAR JOTA CARAJOTA JOTA CARAJOTA JOTA CARAJOTA QUE FLAMENCA QUE PERRA DICE JOTA CARAJOTA LLEVA ROCÍO CURADO ELLA ES UN ESCÁNDALO ELLA ES EL PODER FEMINISTA, ACTIVISTA LGTBI Y SUPER NECESARIA JOTA CARAJOTA MI ROCÍO CURADO LLEVA ESTA PRESENCIA DE ENPODERAMIENTO DE LA MUJER DE LA ÉPOCA DE DESTAPE DE LOS AÑOS 70 ELLA ES UN PODER COMPLETAMENTO LA MÁS GRANDE DE CHIPIOLA LA MÁS GRANDE Y LO REFIGURADO ME ENCANTA GLORIA TREVY COMIDITA VISITA CARIÑO BATACUAR UUUUUUH He elegido a Miss Mara, que es una trapecista de San Fernando FEMINISTA Y le hago un homenaje a esta persona mía Te hemos pillado Jajajaja El polvo Esta basada en una serie de fotos promocionales de ella donde sale como una BD que parece una fantasía Lo que lleva en la cabeza pesa, eh a más muy cómodo para trapecio Jajajaja No me da comentarios Somos bolosos, en serio He decidido hacerle un homenaje a Alaska y a la movida madrileña He querido hacer una versión de como sería Ariel Rex si formara parte de toda esa movida Llevo una chaqueta de cuero Y no caigo Y también he traído una desbrozadora porque Alaska va con una desbrozadora A la tala No! No! Marina Uh! La reina de mi ciudad pretende hacer un homenaje a José Ocaña artista, transformista, pintor Oye, oye Eso se me va la perola Lleva la cara atapada Wow! En la pasarela estamos remontando a ese momento de Ocaña en las ramblas en la que ella suplemento bajaba paseando Tiene como ilusión, como inocencia ¡Uy! Uy! Iba mostrando sus parques y levantaba la falda con mucha delance ¡Estás colgadísima! ¡Estás insuperable! ¡Ven las... ¡Los maridos estos! ¡Estás tumbada! ¿Ois más detencio o caña? Me he quedado loquísimo Me he dejado... impactada ¡Estás broma! Estoy pisando la pasarela representando a Agustina de Aragón mujer que en los sitios de Zaragoza se puso a dar cañonazos y le dio a los franceses que se fueron a casa un poquito caldeada Para mí Zaragoza es mi ciudad adultiva Cariño me dejas a cuadros Llevo un corsé maravilloso y unos cañones que tienen sorpresas Con dos cañones por banda Me ha dejado sin palabras La marina Si que es verdad que veo a Gloria Trevi y me cago encima Es decir, porque es icono Qué cargada va, ¿no? La Trevi Maravilloso Me gusta mucho Con Esperanza de Virre Es decir, cuando las películas se me acuerden Mi capacidad respiratoria actualmente está muy limitada Pero yo sigo a tope siempre Hay que decir una cosa que es una mujer de banderas No Mira que se te ha caído una estrella en el jardín Madre 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 Marisa Prisa La reina que he escogido de Valencia es Marta Sánchez Doña Rosita en la Sotera Ella está muy metida en todas las campañas contra el cáncer por su hermana Rosa Benito Y hace directamente el lazo del cáncer de mamá Me acabo de acordar que no he ido a hacer ni mi mamografía Pues hay que ir Pues hay que ir Hay que dar más dinero para la investigación Que nos estamos muriendo Buen mensaje Buen mensaje No me ha gustado No me ha impactado La reina de Montserrat Sin duda alguna es Montserrat Caballero Madre mía La túnica que lleva Montserrat es en unos tonos celestes con brillo Las batallas ángeles Es eso, un cielo azul precioso y lleno de destellos cuando anochece Uy, mira Freddy Mercury Y lógicamente no podíamos dejar de homenajear a esa gran voz que es Freddy Mercury Mucha gente ha llevado a Freddy Mercury atrás Ay, pero que puntazo, ¿no? Hola A la mosca de agravar La quiere, la quiere Esa es muy comedy queen, ¿no? Yo creo que es la atómica Pero Samantha también tiene su rollo Esa es la que le aporta su corona La auténtica La auténtica ¡Uy! ¡Uy! Maricón El foco ¡Qué malo! Todavía parece que yo Todavía parece que yo Todavía parece que yo Dice la otra Y se montó unos conciertos en la otra que es los puto más Cuando vayamos a México Cuando vayamos a México el año que viene tenemos que ir a verla Que buena la cara Hoy en la pasarela presento al personaje de Lolita Ruma Un personaje que fue musa del turismo Y artista en el Parque Santa Catalina Que alimentaba a todos los gatos que se le acercaban ¡Qué fuerte! ¡Uy! 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 ¡Cats! ¡Qué sorpresa! ¡Uy! ¡Desnuda! Con las taconas de allí, claro ¡Diego! ¡Ah, no, no, no! ¡Lleva tacon normal! La imagen del Parque Santa Catalina ¡Gata salvaje! ¡Gata salvaje! ¡Con tu pasión! ¡Con tu nervio! ¡Arranca mi corazón! ¡Qué bonito me parece serlo! ¿Es como personaje y como chico? Me gustan muchísimo las de Canarias Porque tiran mucho como para su tierra ¿Me entiendes? Es maravilloso llevar... Es otro... Es otro... Es otro... Es otro... Oye... ¿Eso es el Onix? Sí... Que normativa, ¿no? Para lo que es él La veo muy normal Para ser ella... La veo como rara, ¿no? Muy diferente Molecular... Molecular... Bueno, tampoco es tan sencillo, ¿eh? No, pero es muy normal tu educación Para lo que suele ser un... Algo mucho más... Alienígena Ajá Espero que se moje... Como el lugar Que se lleve adiviso por la calle Te lo juro Y seguro adentro Te lo has encontrado por ahí Con un cuarto culo, cariño Bueno, no le venía la cara Si fuese un cuarto culo La categoría es... Símbolo de tu ciudad Símbolo de tu ciudad He hecho en la ciudad donde nací He decidido mezclar Dos conceptos míticos He... Sí... El calzado siempre ha sido La industria más importante En la ciudad Y soy un patrimonio de la humanidad Por el Balbera Donde hay vegetación Hay ruisín Balbera Anderson Un buen poco Que bueno J... Carajota Ole... Los volantes La rosalía La rosalía La botella del tío Pepe Jajajajaja Aquí traigo la feria del caballo La feria de la vendimia De Jere con este traje De polenca clástico Que flamenca La J... Carajota Oye, no hay muchas drags Que utilicen el flamenco, verdad Es que hay flamenca punk Ohhhh Sí, pero Flamenco punk Yes Pero que no hay muchas drags que utilicen el flamenco como estilo. Hay varias folclóricas. Sí, pero frontericos en el sentido de más de batas, tipo no jurado, pero no vestido de flamenca como tal. Yo creo que es por incomodidades, pero... Flamenca solamente conozco Nacha la Marcha... Pero no llevo vestido de flamenca. Bueno, si alguna vez se ha puesto vestido de flamenca. Pero que digo que no hay muchas. También Imperio Reina. Es verdad. Imperio Reina también. Son las más añadas. Samantha, a ver... Mira el bichito ahí. ¡Huelto caldo, caidia! Madre mía el tocado. En el coño metido. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy guay esta... Me ha salido de la cabeza. Yo pienso que mi look va a gustar. Esa cola de tul enorme... Sí, yo creo que sí va a gustar. Yo creo que sí va a gustar. Ariel Rex. A ver... Es que va el Neptuno. Para el símbolo de mi ciudad he decidido hacerle un homenaje a mi padre. ¡Atleti! 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 ¡Atletico de Madrid! Yo de pequeño, él me llevaba al fútbol. Entonces he querido fusionar a Neptuno, que es el símbolo de Atlético de Madrid, y a toda la marea rojita. Neptuno. 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 Tú sí. Tú sí. La vereño... La veren... La veren... Con pelo... Lucía subliminal. Y realmente voy veiciada de futbolista. Si, Corsé no vengo. Con esos pies de futbolista, como decía la otra. Margarita. Símbolo de mi ciudad. La Champla, da Barcelona. No sé que le he hecho a los Sphinx personales. La parte fuerte del look es esta chaqueta que representa la diagonal. y siguiendo esta diagonal que representa la alegorias donde encontramos la famosa torre al mar ¿la famosa qué? para tenerlo siempre en mano en mis piernas llevo el mar y arriba la casa de las punchas marinas Barcelona y Barcelona es marina es muy conceptual esta no he pillado nada no he pillado nada de nada subtítulos diamante Mary Brown se lo venís bien para el look del símbolo de mi ciudad me he ido de vuelta a la República Dominicana mi tierra estoy representando el béisbol que es el deporte nacional Ana, has sacado una línea de dildos con mi bate lleno de brillantes con mi buena chupa que pone Dominicana y el número 7 que es mi número de la suerte bate que bate chocolate chocolate me estoy acordando de Jennifer Doce antes de Penny ¿antes de qué? le estoy haciendo un home run a mi compañera me gustaba eso en el colegio me gustaba eso en el colegio me gustaba eso en el colegio el mejillón es un mejillón maricón carmeja dice Esto es un coño del mar Los mejillones son como el plato típico de Bruselas Mejillones con patatas fritas y mayonesa por un tomo siempre ¡Qué tal!